¡Mmm! ¡Omnom ha vuelto de un paseo! ¡Qué sucio estás, Omnom! Toma la toalla y dúchate bien. ¿Quieres lavarte en el retrete? ¡Uf! ¡Te da miedo! ¡Omnom ha encontrado una lavadora! ¿Quieres lavarte ahí dentro? ¡Omnom! ¡Mmm! ¡Mejor no! ¡Esta bandera es una buena opción! ¡Oh! ¿Qué? ¿No te sale? ¿Qué le puedes hacer? ¡Oh, la ducha! ¿Qué le puedes hacer? Cuelga la toalla. Entra. Ponemos el agua. Tomamos una esponja con gel de ducha. Y frotamos. ¿Qué le puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer? Bueno, ahora estás limpio. ¡Te secaremos bien, bien! ¡Hasta luego! Ahora estás limpio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!